Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a nuestra cápsula de inicio de la semana, la tendencia en los mercados. La semana pasada los mercados tuvieron un movimiento negativo bajando el Dow un poco más del 1%, aunque el Nasdaq logró tener un balance positivo gracias al movimiento de algunas empresas como Google o como AMD que repuntaron de manera importante durante la semana. Esto derivó en un movimiento de 0.4% para el Nasdaq. El IPC siguió la tendencia del Dow cayendo uno punto, perdón, quedándose flat en la semana sin mucho movimiento, pero volviendo a perder los 55.200 puntos que ya había roto. En términos sectoriales, los sectores que avanzaron durante la semana fueron telecomunicaciones gracias al repunte de Google, consumo discrecional gracias al repunte de Amazon y utilities que usualmente son sectores, este último sector defensivo que se comporta bien en movimientos de volatilidad. Comodities nuevamente a la baja, sobre todo en la parte de la plata y el cobre que cayeron 7 y 4% respectivamente. El petróleo nuevamente movimiento negativo cuando ya había repuntado algo la semana pasada, cayó casi 2% y el índice general de commodities cayó 2% durante la semana. En términos de sectores, no hay ningún sector que hasta el momento se vea en zona de sobreventa. El más cercano para esta condición es energía, el XLE es el ETF de este sector. Debido también al movimiento que hemos tenido de baja en el petróleo, las empresas de este sector se correlacionan mucho a este movimiento y está empezando y está muy cerca de tocar niveles de sobreventa. El resto de los sectores se mantienen más o menos a media tabla entre sobrecompra y sobreventa. Y si acaso el que se ve un poquito más adelantado después del repunto de la semana pasada fue telecomunicaciones. En nuestra rotación de sectores, nuevamente y por segunda semana consecutiva, los sectores de growth, que es consumo discrecional, tecnología y telecomunicaciones, fueron los ETFs o los sectores que encabezaron el movimiento del S&P. En la parte de los sectores rezagados, pues prácticamente todos los sectores cíclicos, energía, financieras, materiales, industriales, se quedaron en el cuadrante de rezago. Mientras que los sectores que mejoraron su perspectiva con respecto a la semana pasada fueron utilities, consumo básico y salud, que estos tres sectores son usualmente los que se comportan de manera defensiva en movimientos de volatilidad del mercado. Fueron los tres sectores que mejoraron su perspectiva con respecto al S&P. Es muy importante esto porque sí empezamos a ver esta semana que los sectores de crecimiento empiezan a cambiar de cuadrante hacia y se empiezan a debilitar y de manera contraria, estos tres sectores defensivos empiezan a entrar al cuadrante de avanzadas. Puede haber por ahí un movimiento de toma de utilidad en los índices de renta variable. En nuestros indicadores de sentimiento, el Fear and Greed Index se mantiene en Greed. Ya son cuatro semanas consecutivas de estar operando en esta zona. Cada semana ha ido reduciendo poco a poco su valor, pero todavía no sale del Greed para entrar a la zona de neutral. Abajo a la izquierda vemos las posiciones netas de los hedge funds cortas que están alcanzando los niveles máximos desde el 2011. Entonces hay muchas posiciones cortas que pudieran derivar en un short squeeze en caso de que rompa en los 4200 el S&P. Hay que estar muy pendiente de esto. La volatilidad se mantiene muy baja, 17 puntos en el VIX. Esto pues derivó la semana pasada a que el S&P durante toda la semana estuviera operando en un rango muy estrecho de puntos entre 4100, 4150. De ahí no se movió toda la semana el S&P. Y en los indicadores de sentimiento de los inversionistas en el retail, siguen cargados, un poquito más cargados a la parte Bear que a la parte Bull, más negativos. Ha bajado un poquito esto con respecto a la semana pasada, pero sigue estando arriba del 40% la opinión negativa del mercado. En cuanto al market prep, mientras que el S&P se ha mantenido cerca de los máximos del año, son cada vez menos las empresas que cotizan por arriba de su promedio móvil de 50 y por arriba de su promedio móvil de 200 días. Estos indicadores se mantienen en una tendencia negativa, mientras que el S&P se ha mantenido lateral. Esto lo que nos dice es que son muy pocas empresas las que han mantenido el movimiento alcista, sobre todo aquellas de alta capitalización, como lo comentamos en el caso de Google. El reporte trimestral ya está muy cerca de terminar. Ya llevamos el 88% de la muestra, con un crecimiento año a año del 5.2% en término de ventas, del 2.3% en término de EBITDA, pero un decrecimiento de casi el 3% en término de utilidad neta. Esta semana reportan alrededor de 15 empresas ya nada más del S&P. Destacan ahí algunas grandes de consumo como Walmart, Target y Home Depot. En cuanto a los niveles técnicos, pues les comentaba, el S&P se mantuvo toda la semana entre 4100 y 4150. De llegar a romper el promedio móvil de 30 días, que está en 4120 puntos, pudiéramos tener ahí un movimiento hacia el 4050, que es el promedio móvil de 50 días. Ahí es importante destacar que miércoles, jueves y viernes, el S&P llegó a operar por debajo del promedio móvil de 30 días, el movimiento intradía. Y al final siempre vimos rebotes en la última hora, hora y media, que le permite todavía seguir operando por arriba de este nivel. Un cierre por debajo de los 4100 y 120 puntos, si nos rompería el promedio móvil de 30 días y nos sugeriría un movimiento mayor a la baja. En el IPC, el movimiento también ha sido acotado entre 54900 más menos y 55300. En ese rango se movió el IPC la semana pasada. Llegó a operar por arriba de los 55200 puntos en la jornada del martes y miércoles. Este 55200 era importante porque era el máximo que había tocado el IPC en el movimiento de inicio del año. Parecía que iba a marcar nuevos máximos y al final se regresó. Hay que estar cuidando mucho esta zona. Realmente aquí todavía está lejos del soporte relevante. El soporte está hasta los 53900 puntos. Solamente rompiendo ese nivel cambiará la tendencia positiva que ha mantenido el IPC desde septiembre del año pasado. El bono de 10 años ha estado en un rango también muy estrecho de puntos. La semana pasada perdió en algún momento el 3.4, ya lo recuperó. Parece que podría volver a regresar a la zona entre 355 y 360. Mientras que el bono mexicano ha estado haciendo ahí un doble piso cerca del 8.75. No ha empezado a rebotar, pero parece que la caída que tenemos desde la primera semana de marzo, desde 940, parece que ya finalmente está encontrando zona de soporte. Y el tipo de cambio. La semana pasada un movimiento importante a la baja finalmente rompió esta barrera de los 1790 que había estado respetando las semanas anteriores. Finalmente rompió, cayó rápidamente la siguiente zona de piso que está entre 1760 y 1750. A diferencia del piso anterior, en este momento ya está operando ahora sí en zona de sobreventa, tanto en la gráfica diaria como en la gráfica semanal, así como también en la gráfica mensual. Es importante esta zona de los 1750, ya que de llegar a romper, ya no tendríamos ningún soporte importante hasta 1710 o incluso 17 pesos. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.